Hola amigos, de lo que se perdieron el inicio de mi gira de retiro pero con respeto yo si me voy a retirar por respeto a la lucha libre que me ha dado tanto y que mejor en esta presentación en la arena de México, que ustedes se perdieron no saben la emoción que es estar aquí en una butaca o arriba del ring, y vas en mi persona acompañado con estas leyendas estas si son leyendas de la lucha libre y mecánico mira yo que te puedo decir que lastima que fuerza guerrera quiere retirarse, porque ahorita acabamos de hacer un trío fuerte a pesar de la rivalidad que hay con más que el año 2000, ahorita esta noche no se vio esa rivalidad, se vio que somos un trío y venimos a ganar, venimos dispuestos a humillar a los rivales así se vio y así será siempre y si fuerza guerrera no te retires yo pienso que te queda un año más para que vuelvas a sacar la arena de México, y espero que pensarás por lo tanto yo que les puedo decir, aquí en la México yo he estado arratando, humillando a todos los luchadores del consejo durante tres años así es que ya saben quién es su padre, yo soy el padre de más de 20 pero, como ya lo dice más que el año 2000, un trío que a pesar de nuestras diferencias de tanto tamaño, ideología y todo hemos hecho equipo para ganar eso es lo importante, ganar que la gente goce y sufra con nosotros viéndonos de rudos como que somos rudos y un año, un año tengo un año para retirarme así es que en ese año podemos ser trío o parejas, lo que sea con estos grandes luchadores voy hasta sin miedo a todos lados ya lo viste somos el trío que acaba de nacer ahorita para humillar a los rivales ya sea en la arena de México sea donde sea donde sea nosotros vamos y los humillamos ahí lo vamos a ver como sale a nuestros pies cuídense porque aquí estamos tú rayo de Jalisco ¿qué pensabas? ¿que era una perita en dulce? ya te hice cuenta que no soy tu padre rayo de Jalisco y ya lo saben este trío va a dar mucho de qué hablar de hoy en adelante y que nos pongan a los chapulines esos a todos que se maten solos ahí de los de Cascar de jóvenes y de nuestra a todos los de ellos no, 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 no no, no, no al que sea al que sea